¿Qué tal futboleros? La fecha FIFA nos trae un emocionante partido entre las selecciones de España y Colombia que se medirán este viernes 22 de marzo. Y en este video les traigo un análisis previo a este gran partido. Escribe en los comentarios a cuál equipo apoyas para este partido, que estaré leyendo a todos. La furia roja llega después de vencer a Georgia por 3 a 1. España llega a este partido con mucha expectativa, pues buscan demostrar un buen nivel de juego y prepararse para lo que será la Eurocopa que ya arranca en un par de meses. A nivel europeo, España es una de las selecciones más respetadas. Nunca es un rival a subestimar, no será Francia, Inglaterra o Italia. Pero a decir verdad, España es una selección muy potente y llena de jugadores jóvenes que están deslumbrando. Precisamente, uno de ellos es Lamine Yamal. Este talentoso jugador de apenas 16 años es una de las mayores promesas del fútbol a nivel mundial. Es un jugador clave con el Barcelona y también busca ser tan determinante con la selección español. Se convirtió en el jugador más joven en anotar con la furia roja y ya ha dejado bastante de que habla. Por su lado, los cafeteros llegan después de vencer a México en un amistoso por 3 a 2. El equipo de Néstor Lorenzo afrontó un interesante partido amistoso ante España. La selección de Colombia ha hecho una buena primera parte de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Las sensaciones que ha dejado el equipo tricolor son bastante positivas y a pocos meses de la Copa América se espera que Colombia pueda tener protagonismo en este certamen. Es posible que veamos a Colombia en rondas finales, dado el buen presente que está viviendo. Con jugadores como James Rodríguez, Santos Borré y Luis Díaz, el ataque de la selección colombiana es bastante potente y se espera que sea un partido muy reñido. Está teniendo un buen momento con el Liverpool de Inglaterra, siendo titular indiscutible y uno de los goleadores del equipo. Aquí están los horarios para este gran partido. Amigos, este partido lo podrán seguir a través de la señal de Caracol para Colombia y por Tebe la 1 para España. Bueno campeón, eso es todo. Te agradezco por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.